Hola amigos y amigas de Omami, bienvenidos de nuevo a mi canal. En el tutorial de hoy vamos a aprender a hacer estas borlas tan sencillas con hilo. Podemos utilizarlas en multitud de proyectos. Yo las suelo usar para mis chals y para los bolsos que realizo. También podemos utilizarlas en mantas o en multitud de proyectos. Podemos realizarlas en hilo, como yo lo voy a hacer en el tutorial, o también en lana, según en el proyecto que andemos liadas. Y podemos hacerlo también de dos formas, utilizando un cartón, cortamos el tamaño que queramos, la borla, o como yo voy a hacer en el tutorial, voy a utilizar un libro que tiene esta hendidura que nos va a facilitar el corte. ¿Vale? También vamos a necesitar hilo de diferentes colores. Podemos hacerlo también el borlón en liso, pero yo para el tutorial voy a hacerlo en estos dos colores. Una aguja de crochet y unas tijeras. Para empezar vamos a unir las dos hebras de hilo, o si lo vamos a hacer en un color liso, pues una. Cogemos nuestro libro, colocamos la hebra, no importa que nos sobre un poquito, luego igualaremos. Y vamos a empezar a dar vueltas. Y vamos a hacer 35 vueltas, o el espesor que queramos para nuestra borla. Una vez que hayamos hecho el número de vueltas que nos hagan falta, vamos a cortar. Y ahora de la misma hebra vamos a cortar también una tira larga. Para la parte de arriba, y luego otra tira larga, para hacer esta parte de aquí. Las dejamos aquí. Muy bien. Ahora vamos a coger y vamos a pasar la aguja por la parte de arriba del libro y vamos a sacar una de las hebras. La doblo por la mitad. La engancho en la aguja de crochet y la saco. La coloco en el centro. Solamente tendría que sacar esta parte. Ahora aseguraremos mejor haciendo un nudo. Ahora solamente tenemos que cortar lo que os comentaba. ¿Veis que tenemos aquí la hendidura? Nos es mucho más fácil. Así que cortamos nuestra borla. Quitamos el libro. Colocamos ahí planito. Y ahora vamos a colocar la otra hebra que habíamos cortado en esta posición. Y como a un centímetro y medio aproximadamente, vamos a hacer un nudo. Centímetro y medio, dos centímetros. Aprieto fuerte. Comienzo a darle vueltas con una parte aquí de la hebra y con la otra pues igual. Podemos cortar la hebra más grande si queremos que esta parte de la borla quede más ancha. Ahora solamente nos queda anudar. Voy a hacer otra lazada. Y en la parte de arriba podemos hacer una trenza. O podemos dejar de esta manera para encajarlo en nuestro proyecto. Voy a hacer otra lazada para que quede más seguro. Si vemos que la borla no nos ha quedado igualada por la parte de abajo, solamente tenemos que ir recortando los hilitos sobrantes para igualarla. Y nada más. ¿Veis qué fácil? Podemos hacerla del tamaño que queramos. Esta más pequeña la hice con el cartón y la más grande, como hemos visto, la hemos hecho con el libro. Podemos hacerlas del tamaño que queramos y en varios colores o lisas. Así que nada, espero que os haya gustado el tutorial. Nos vemos en el siguiente. ¡Un saludo!